Desde Bucaramanga, la ciudad bonita, sean todos bienvenidos al 17º Festival Nacional Infantil de Música Colombiana, Hormiga de Oro, un espectáculo musical que reúne lo mejor del talento infantil de Santander y Colombia. El Festival Hormiga de Oro, Patrimonio Cultural de Bucaramanga, se realiza desde el año 2005, teniendo siempre como protagonistas a los niños y jóvenes más destacados de la escena musical colombiana en modalidad vocal e instrumental que interpretan magistralmente nuestros ritmos tradicionales. Fue creado por los hermanos Araque Rueda, quienes en compañía de su familia y la Fundación para el Desarrollo Cultural Ananda emprendieron esta noble tarea en pro del desarrollo sociocultural del país. Conciertos didácticos, galas, tertulias y talleres hacen parte de las diferentes actividades que se realizan en el marco del Festival Hormiga de Oro. Este año, en su edición virtual, el Festival cuenta con la participación de 25 actos de 11 departamentos. Bienvenidos al Festival Hormiga de Oro 2021.